No me gustes en los montes, por alto se crecerán. El día de la inauguración siempre es un día estrella, es un día importante donde también, como hoy ha pasado aquí en este salón de actos, queremos recibir, queremos acoger, queremos agradecer, queremos también poner en valor cómo somos los alcorizanos, ese espíritu asociativo, ese espíritu de trabajo en común, ese espíritu de sencillez a la vez, pero también de fuerza, de arraigo, y creo que es un día importante para eso. Y este año tenemos una persona que sabemos que tiene una trayectoria y un reconocimiento incluso internacional. Él es un reportero fotográfico, es un reportero periodista, también corresponsal de guerra, que creo que va a hacer también que no seamos ajenos a una realidad demasiado frecuente todavía y demasiado cercana, como son todos los conflictos y todas las guerras que existen todavía. Por lo tanto, creo que también tenemos una oportunidad en esta ocasión para no cerrar los ojos, sino que para abrirlos y para, a través de esa mirada de Gervasio Sánchez, comprobar y, bueno, cuando menos concienciarnos de qué situación tienen otras personas que no viven en países como el nuestro, que viven en países donde todavía sigue habiendo mucho conflicto por muchos motivos. Bueno, voy a hacer una conferencia sobre lo que ha sido mi trabajo a lo largo de las últimas tres décadas, partiendo de mis primeros trabajos iniciáticos, cuando yo acudí a zona de conflicto, especialmente en América Latina, pues a tomar fotografías de lo que estaba pasando, que luego acababan en los diarios, ¿no? Y, posteriormente, empecé a hacer proyectos fotográficos más a largo plazo, centándome más en las consecuencias de la guerra a largo plazo, como ha sido mi trabajo de vidas minadas sobre los mutilados por las minas antipersonas, mi trabajo de desaparecidos sobre la búsqueda de los desaparecidos de las guerras, mi trabajo sobre mujeres en Afganistán y el impacto de la violencia contra las mujeres en ese país, o trabajos realizados con niños soldados en Sierra Leona y su proceso de rehabilitación. O sea, es lo que va a dar decir todo el tiempo que voy a estar, que creo que va a ser entre una hora y una hora y media, hablando, contando, todo esto estoy contando a través de imágenes y de audiovisuales que creo que van a gustar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!